Voy a recitar poemas de mi último poemario, Las Ventanas del Tiempo, publicado por la editorial Maclean y Parker. ¿Qué he querido decir con las ventanas del tiempo? Pues cómo el paso del tiempo nos abre la mirada, nos ayuda a comprender, abre ventanas desde las que podemos asomarnos y ver con más claridad la vida. Si estamos en este mundo por un tiempo, el Dasein de Heidegger, cada cual elige cómo avivarlo o darle sentido. Y a través de la historia de cuatro personajes, Virginia, Silvia, Pablo y Laura, que son vecinos de un mismo bloque, he querido tratar temas como el amor, el desamor, la ruptura, la nostalgia, el paso del tiempo, la importancia del arte, la familia, y mostrar cómo el ser humano se enfrenta a las dificultades y tragedia y las resiste, como prevalece nuestra tenacidad. El poema titulado Dasein, como los nidos de Torcaces, aguardan en pinares frente al mar, entre el alumbramiento y la nada, hay un raudo trayecto, de sol al viento, nubes, rocas, y en él te eriges, raíz que brota de la piedra, a veces lirio de agua o junco, un animal perdido por los montes de niebla y de azar. En busca del impulso de la vida, retama blanca en la duna, frente al crujido oscuro de la muerte. Poema Aspiraciones Cuando te sientas bajo tierra, ahogada bajo el río, y el duelo de felices años sea un secarral de esparto y cactus, agua salina y amarga con la que macerarse, un globo desinflado, sacúdete tu pena, Ariadna. El mugido del barco nos avisa, es hora de zarpar. Aprenderás a izar todas las velas en la soledad de tus días. Desde la ventana, miramos el dolor con aflicción, una poza incrustada adentro, que nos deja inermes, oyendo cómo cae el agua por el desagüe, cuando lo hemos tenido todo, y todo se ha perdido. Miramos la hierba arrancada, lo que se espera de la vida, y lo que la vida nos da. ¡Gracias!